Hola, en el siguiente vídeo te voy a explicar cómo puedes utilizar la nueva opción de pago de facturas a través del botón de Wompi. El primer paso es loguearte como empresa con tu usuario de portal. En el menú te va a aparecer la opción facturas con pagos pendientes. Al ingresar a esta opción se despliegan las facturas cuyo valor adeudado al día de hoy sea mayor a cero. Por cada factura puedo ver la fecha de factura, la fecha de vencimiento, el saldo y los días que han transcurrido desde la fecha de la factura hasta hoy. Este dato es muy importante si deseo acceder a los descuentos por pronto pago. Esta información también se puede ordenar por estos campos o permite hacer la búsqueda de una factura específica mediante este botón. Mediante este clic puedo seleccionar una o varias facturas que desee pagar o que desee abonar. Al dar clic en el botón pagar, el sistema va a desplegar un cuadro de pago donde se liquidan los valores por cada una de las facturas. Si en este paso deseo quitar alguna factura o adicionar alguna, lo ideal es dar clic en la flecha atrás del explorador. Al marcar o desmarcar alguna y volver al botón pagar, voy a ver las facturas que en definitiva voy a aplicar algún pago o algún abono. En el cuadro de pago podemos ver por cada factura el valor original de la factura, el saldo a pagar, el valor del descuento por pronto pago si aplica y el valor sugerido para pago hoy. Este valor lo hereda en el cuadro de valor a pagar, donde el valor puede ser editado. Si lo que quiero hacer es un pago total, este valor no lo cambio, pero si deseo hacer un abono, debo marcar este check, teniendo en cuenta que al marcar el check, el sistema ya no va a sugerir un descuento por pronto pago. Si marco el check por error y quiero recuperar los valores, debo volver con la flecha atrás del explorador. Al volver al botón pagar, el sistema va a mostrarnos de nuevo los valores liquidados. En el ejemplo vamos a pagar la primera factura con el valor sugerido. Las observaciones para pago son muy importantes para que el área de cartera las tenga en cuenta. En este ejemplo voy a indicar que en este caso vamos a hacer un pago total de la factura. Para la segunda factura vamos a hacer un abono, por lo tanto debo marcar el check de abono y en valor a pagar digitar el valor que deseamos abonar. El sistema calcula la diferencia entre el valor sugerido y el valor a pagar. Esta diferencia puede ser una retención, puede ser un descuento, puede ser una devolución. Lo ideal es que aquí indiquemos mediante una observación pequeña a qué corresponde esa diferencia o si simplemente es un abono a la factura. Si paso con el mouse por los botones de información, el sistema me va a brindar ayuda sobre lo que puedo digitar en cada uno de estos campos. Una vez haya gestionado los cuadros de pago, mediante este botón voy a poder ver un resumen de lo que voy a pagar. Me muestra las facturas y me muestra el valor total a pagar. Si no estoy de acuerdo con este valor, puedo dar clic en el botón rechazar y volver al inicio del proceso. De lo contrario, puedo acceder a la pasarela de pago de Wompic con el botón pagar con Wompic. Este botón va a habilitar los diferentes métodos de pago, mediante los cuales puedo hacer el abono o el pago de las facturas seleccionadas. Para el ejemplo, vamos a trabajar con un pago mediante la opción de Neki. Debo completar los datos del pagador, ya sea de la persona que está pagando o de la empresa que está pagando. Si es Neki, acá puedo poner la línea telefónica asociada a Neki y al dar clic en continuar con tu pago, puedo heredar esa línea con este check. En este botón Wompic va a gestionar el pago con la entidad financiera y si el resultado de la transacción es aprobado, puedo imprimir el comprobante. Es muy importante dar clic en finalizar mi proceso. Este clic me va a llevar al resumen o al resultado de la transacción. Si la transacción fue aprobada, al dar clic en volver a facturas, voy a poder ver la relación de las facturas actualizadas con sus respectivos saldos. De esta manera puedo hacer uso del botón de pago mediante Wompic. Muchas gracias.